Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos gusanos para que puedan jugar carreras con su hermano, su primo, su papá, su mamá, su abuelita, con quien ustedes quieran. Aparte están súper sencillas y necesitamos muy poco material. Necesitamos una tira de papel de 15 por 3, pero bueno, si lo tienen más largo, más corto, no pasa nada, ¿ok? Un popote, mis tijeras y un plumón, ¿ok? Vamos a empezar con la tira de papel. Vamos a doblarla a la mitad. Doblamos bien, después desdoblamos y volvemos a doblar a la mitad para que podamos formar un acordeón. Esto lo pueden ir haciendo con ayuda de mamá o de papá. Vean, vamos a ir adelante, atrás, para formar un tipo acordeón y podamos hacer nuestro gusano. ¿Ya vieron? Ok. Una vez que lo tenemos así, lo doblamos bien y con mis tijeras las puntas las voy a rodear un poco para que se vean forma circular. ¿Ok? Ok. Ahora sí, lo desdoblamos. Miren, nos va a quedar como un acordeoncito. Aquí está nuestro gusano y en la parte de adelante, en el primer cuadrito, con nuestro plumón, vamos a decorarlo y le vamos a hacer una carita. Le voy a poner sus ojitos, su nariz, una boquita, le puedo aquí hacer unas antenitas. Y listo, ya tengo mi gusano. Después, lo voy a estirar y con mi popote voy a empezar a soplar hasta llegar a la meta. Esto lo pueden hacer con sus amigos, con sus hermanos y competir para ver quién es el primero que llega. Espero que les guste y que se diviertan mucho. Cuídense.